En el centro histórico de nuestra ciudad llegó a cabo el lanzamiento del primer disco de la banda Dado de nuestra comuna titulado Caminos y que cuenta con el apoyo del municipio. Nueve son las canciones que componen este primer disco que ya está disponible para que los seguidores del grupo lo puedan conseguir. Conversamos con los integrantes de esta agrupación de música local, quienes nos cuentan parte de la historia del grupo y de la alegría que significa poder lanzar su primer disco con apoyo municipal. Esta banda se dio inicio en el año 2010 con una propuesta de crear música autónoma. No salieron los temas tan rápido como creíamos, invitamos un par de músicos en el estilo de rock pop. Y las propuestas estaban claras, pero la diversidad del rock, la orientación que todos tienen en un principio, otorgaba que esto no fuera tan fácil. Por suerte en el año 2012 salió el primer disco, Llamado tus ojos, el cual dio el puntapié inicial a seguir con este trabajo y concretar el disco Caminos que hoy día vamos a presentar. ¿Cuáles son las sensaciones de ya minutos de presentar este disco Caminos, con el apoyo del municipio también? ¿Un logro también para toda la banda, para ustedes? Comunidad, o sea, sensaciones. Si te digo que no hay nervios, si te digo que no hubo ansias, te diría que somos robots y te estaría mintiendo. Creo que hay un cuerpo humano, estos chicos con unas ganas increíbles, todo ha ido saliendo en la fase media apretada en estos últimos dos días. Pero nada, es como funcionan las cosas. Lo más contento son estos nueve hijos que vamos a presentar hoy. Que cada canción que sale es un hijo más para nosotros. Es una cosa eterna que va a durar toda la vida. Un disco lo puedes reguardar por todos lados y dejarlo ahí y escucharlo siempre. Rodolfo Spencer, vocalista de la banda, nos cuenta además de lo que viene a futuro para estos ocho músicos de la banda dado. Pero si se viene el segundo disco, estamos trabajando harto con el tema de los teclados, ver dónde podemos crecer más. Que nos gusta mucho ese aporte que hacen ese instrumento. Quizás va a ir en una mayor cantidad con los arreglos. ¿Y Tocata a futuro se viene el nuevo ya? Lo que venga, yo he dicho que quiero descansar dos semanas, desconectarme fuera grupo, whatsapp y todo. Y creo que ya le toca a los chicos y les dije, si hay Tocata, llamen y vamos. Hay que tocar, la banda está ensayada y salimos a tocar. El apoyo familiar ha sido vital para la consagración de estos músicos locales. Conversamos con algunos familiares de los integrantes de la banda, quienes se mostraron felices por el lanzamiento de este disco. Sí, estamos orgullosos del progreso que ha hecho el niño. Así que por eso lo vinimos a ver nosotros ahora. ¿Hace cuánto tiempo? ¿Siempre le gustó la música guitarreando en la casa? De cuando tú se des razón. De ahí ya le empezó a gustar el baile y la música. Hasta ahora, ahora mira dónde está. Así que... ¿Siempre guitarreando, escuchando canción? Sí, siempre. Lo que hacía era tocar guitarra. El primero empezó en batería con puros tarros y ahora después se dedicó a la pura guitarra, como de los 14 años, hasta ahora. Me imagino que orgulloso de estar acá hoy día, el lanzamiento de este disco, con el apoyo del municipio también. Sí, estamos orgullosos de eso y de él también, de todo lo que ha avanzado en la música que a él le gusta. Desde un principio estoy con él, así que es parte de emoción. Sí, comparto mucho con él. Me imagino que usted también contesta. Por supuesto, sí. Muy feliz de estar aquí acompañándolo. ¿De dónde viene la inclinación musical de Rodolfo? Sí. Desde niño, desde niño viene eso. Y bueno, él la ha seguido cultivando ahora ya, más joven, más adulto, más maduro, con más experiencia. Ha sido más gratificante ahora. ¿Usted nos ha apoyado siempre? Sí, siempre. Siempre hemos estado al lado de él. Hoy día esto es un crecimiento, un paso importante. Por supuesto. Ya anteriormente lo hemos visto, pero hoy día yo creo que es mucho más grande el paso. 200 son las copias que tendrá el disco Caminos de la banda Dado. Importante apoyo del municipio para los grupos locales, para que puedan desarrollar su arte y dar un impulso en su carrera artística.